¿Sabías que, el nombre Sansón significa, hombre del sol en hebreo, llevaba el pelo largo, que era el símbolo de su fuerza sobrenatural? Bienvenido a datos curiosos bíblicos, estas son 10 cosas que no sabías de Sansón. Número 1. Sansón es un personaje bíblico del Antiguo Testamento, conocido por su increíble fuerza sobrenatural. Según la Biblia, Sansón nació en el pueblo de Zora, en la tribu de Dan, Zora se encuentra en la tribu de Dan, en la región de Judá, en la antigua Palestina. En el Libro de los Jueces, se menciona que Sansón nació en Zora y que regresó allí después de algunas de sus hazañas, como la matanza de un león o la quema de los campos de los filisteos. Número 2. El nombre Sansón significa, hombre del sol en hebreo, llevaba el pelo largo, que era el símbolo de su fuerza sobrenatural. Número 3. Sansón es conocido por haber luchado contra los filisteos. Los filisteos fueron un pueblo antiguo que habitó en la región costera de la actual Palestina, al sur de la actual ciudad de Tel Aviv. La historia bíblica menciona a los filisteos como enemigos de los israelitas y se relatan varias batallas y, conflictos entre ellos. Los filisteos tenían una cultura y religión distintas a las de los israelitas y en ocasiones, lograron dominar y oprimir a los hebreos. Número 4. Según la Biblia, Sansón mató a mil filisteos con la quijada de un asno. Número 5. Sansón se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila, quien lo traicionó cortándole el pelo mientras dormía, y con esto le quitaron su fuerza sobrenatural, y lo entregó a los filisteos. Número 6. Sansón fue capturado por los filisteos y cegado, pero recuperó su fuerza en su última batalla. Número 7. Sansón empujó las columnas del templo filisteo y causó su derrumbe, matando a miles de filisteos y a sí mismo en el proceso. Número 8. La historia de Sansón ha sido objeto de múltiples adaptaciones y reinterpretaciones en la literatura, el cine y la televisión. Número 9. El relato de Sansón es parte de la tradición judía, cristiana e islámica, y se encuentra en el libro de jueces en la Biblia. Número 10. El episodio más conocido de la historia de Sansón es su relación con Dalila, quien lo traicionó por dinero. La historia de Sansón es un ejemplo de cómo la confianza en la propia fuerza y habilidades puede llevar a la arrogancia y la derrota. Número 10.